Un aplauso, chicos de esas palmas, que se escuche el ambiente. ¡Sepárense, sepárense! Queremos invitar a la maestra de ellas que nos platique un poquito de lo que hace. Un segundo. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Ballet Conti All Star. Damos clases en el Centro Comunitario de Zaguaros, que está por la Guillermo Pleto Luján. Por las tardes, de 7 a 8, es lunes, miércoles y viernes. Para los que quieran ir, están todos invitados. ¡Bravo! ¡Sepárense, sepárense, sepárense! Bueno, que se vayan preparando, todo listo para empezar. Maestra, me dice, sí, ya arrancamos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo!